Yeshua convierte agua en vino. Maim, agua en vino. Yaim. Esta historia la vamos a encontrar en el libro de Yohanam, capítulo 2, Pazuk, del 1 al 12. Vamos. Tres días después, Miriam, la madre de Yeshua, fue a una boda en un pueblo llamado Cana, en la región de Galil. Yeshua y sus tal Midim también habían sido invitados. Durante la fiesta de bodas, se acabó el vino. Entonces, Miriam le dijo a Yeshua, ya no tienen vino. Yeshua le respondió, madre, ese no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo muestre quién soy. Entonces, Miriam le dijo a los sirvientes, ¡Hagan todo lo que Yeshua les diga! Allí había seis grandes tinajas para agua, de las que usa el pueblo de Israel en sus ceremonias. En cada tinaja cabían unos cien litros. Yeshua les dijo a los sirvientes, ¡Llenen de agua esas tinajas! Los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde. Luego, Yeshua les dijo, ¡Ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta para que lo pruebe! Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua, el maim, que había sido convertida en yaim, vino. Y se sorprendió porque no sabía de dónde había salido ese yaim, ese vino. Pero los sirvientes sí lo sabían. Enseguida, el encargado de la fiesta llamó al novio y le dijo, ¡Siempre se sirve primero el mejor vino! Y cuando ya los invitados han bebido bastante, se sirve el vino corriente. ¡Sí! Tú, en cambio, has dejado el mejor vino para el final. Yeshua hizo esta primera señal en Caná de Galil. Así empezó a mostrar el gran poder que tenía y sus tal Midim creyeron en él. Después de esto, Yeshua fue con su madre, sus hermanos y sus tal Midim al pueblo de Capernaum. Y allí se quedaron unos días.